¿Qué es el número de mujeres encarceladas en las Américas? Hay otro criterio también. En las Américas las mujeres suelen ser las responsables por los niños. Muchas mujeres encarceladas o en prisión preventiva tienen en su cargo niños y niñas. Es por eso que la Comisión Interamericana urge a los Estados a trabajar con un enfoque de género y también de aplicar el principio del interés superior de la niñez y por lo tanto de implementar medidas alternativas a la prisión preventiva para las mujeres. Gracias. 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 Gracias.